La Ciela Azul Uh 5 a 12 en Sinake Conmigo las raíces Uh, uh Tau, 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 yeah Respeto arriba el rap y su regrafado En un entice que no se olvida el que se ojea Sigue escribiendo con la misma decida judeba Con la duda del labio Un papel que le ponen llama Fu, tema, y te mata Dentro de la actividad del gato Respetar a los demás Que hacen los raperos por a cero Todo arriba Respeto a las paredes y crees que esta gente Conmigo y enferma Pensarlo a tanto tiempo y todo igual Si no apuntas pa' esto me acuerda el camino Sal Uno de cuatro elementos fundamental Que me va a cumplir mi bal En parte tu lado de la absolución En un simbola y la música Palabra Rima perfecta siempre con línea correcta Dj atorna la base Maduro a produ Con técnica en tus manos Vamos Si voy Bailando solo con el agrucote Déjate escogir para ejemplar que Pintores Hasta muralla Eso es una raya Con gran flotax Se explaya Prefieres andar solo Eres frío como un polo Quieres que aquí te espuñan Pero solo hablas por polo Defiendes tu política Pero sin protocolo Como un herpidaño hermano Dinero de coloro Visión en y mi bonita Debo ser solo valor Pero a la hora de la pelea En la misa no hay culo Si te muestras solo Más de tiempo de cambiar Ese muerto no reforga Es momento de cambiar El rumbo Desafriendo como un polo Un dominante Sin acompañante Es un babado A punto Que es personal Si yo En este buen sincero Te cuento que me das un El perro reflejado Si es un miedo en el tejado Un perro que me das Que en el final le ha pillado He estado sentado Con mi mundo encerrado Querido compartir Hecho otro Y yo ganado Un amigo Sentado De su hermosidad He podido comprobar De los puntos sociales Una charla Una cerveza Fue la música Fue lo tuyo es la unidad De mi maratrizia Más maldad Un respeto y unidad Solo son conceptos Cualquier es entregar No somos visioneros Solo cuentas de aterrar Que seguimos y empezamos La vivencia hasta actuar Más maldad No hay respeto y unidad Solo son conceptos Cualquier es entregar No somos visioneros Solo cuentas de aterrar Que seguimos y expresamos La vivencia hasta actuar La deseos de un paca Al discípulo de la nación No es que sea más que tú Ni yo trae de un Mi voz de masca Para acercarse De la multitud En Chile o en Perú En Caracas Que nos queremos ver Haciendo la sonido de escopeta Venga y di a tu una receta Toma notas de letras Quienes notas Quienes notas Los brazos de las encuestas Una alza La violencia Tu raza Conciencia Hasta los espíritus De tu experiencia Pagarás O perder tu movimiento Un desafío Superar Toda tu arma Cantar tu arma Conversar en sangre Se canta Saca la rabia Fuerza de tu alma No somos lo que tenemos Si no somos lo que tenemos Si no somos lo que tenemos Que nos cuchifica el medio negro Es un peligro si no Lo comprendemos Lo estudiamos Lo atrecemos Cada vez podremos Sin pararse en el beguer Y fuera no Siempre quiere la vemos Tiempo no lo perdemos Las siete enteras enemos El punto de los extremos No va a ser tan un que aborado Mi religión Tres valoritas Son la trinidad Más 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 Respeto y unidad Solo son conceptos Cualquieres entregar No somos misioneros Solo cántate de rap Que sentimos Y empezamos La vivencia actual Más 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 Respeto y unidad Solo son conceptos Cualquieres entregar No somos misioneros Solo cántate de rap Que sentimos Y empezamos La vivencia actual Digabó 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 Diger tombale Muchos gracias